Ojitos de papel, menudita forma de ser Llena el viento de humo y de placer Antes de hablar Ven, tengo una flor, tengo un sueño y un detector Que me dicen que hay algo entre tú y yo Y siempre es verdad Si pudieras escuchar mi voz, una vez o dos Sé que desde tu servicio llegaré hasta ti Quisiera que me quisieras y ver todo al revés Y cuando me eches de menos, cuando me eches de menos Cuando me eches de menos Días, cantes y llores, solo si me des Y que me des de tus besos Que me des de tus besos Que me des de tus besos Si, tengo tu amor, tengo el cielo a mi alrededor Inundando mis culpes de color Y eso es verdad Si pudieras escuchar mi voz, una vez o dos Sé que desde tu servicio llegaré hasta ti Quisiera que me quisieras y ver todo al revés Y cuando me eches de menos Cuando me eches de menos Cuando me eches de menos Y las cantes y llores, solo si me des Y que me des de tus besos Que me des de tus besos Que me des de tus besos Voy a distrazarme de prisa Para envolverme en tu risa Y en cada paso, y en cada sombra Llevarme un poco Quisiera que me quisieras y ver todo al revés Y cuando me eches de menos Y cuando me eches de menos Cuando me eches de menos Cuando me eches de menos Días, cantes y llores, solo si me des Y que me des de tus besos Que me des de tus besos Que me des de tus besos Quisiera que me quisieras y ver todo al revés Y cuando me eches de menos Cuando me eches de menos Cuando me eches de pleno, días, calles y llores Solo si me ves, que me des de tus besos Que me des de tus besos, que me des de tus besos Que me des de tus besos, que me des de tus besos